¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Ya lo veis que la oficina la tenemos llena de bicicletas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de uno de los componentes más pequeños y a la vez más importantes de nuestra bicicleta. Se trata del componente que más seguridad nos va a dar cuando montemos en bicicleta. ¿Adivináis cuál es? Así es, hoy vengo a hablaros de pastillas de freno. Y es que las pastillas de freno son, como hemos dicho, el elemento más importante de seguridad sobre nuestra bicicleta. Es el componente que nos va a permitir retener nuestra bicicleta cuando queramos y poder regular esa frenada en las bajadas más complicadas. Es un elemento que podemos encontrar de muchas formas, de muchos colores, de muchos tamaños y de muchos compuestos. Lo primero que deberemos de tener en cuenta cuando vayamos a comprar unas pastillas de freno es conocer qué frenos llevamos, qué pastilla necesitamos. Para ello es muy importante saber qué pastilla utiliza nuestra bicicleta especialmente por su forma. Y es que como veis, no todas las formas son iguales. De modo que no todas las pastillas son compatibles en todas las pinzas. Deberemos de localizar cuál es nuestra pastilla para a partir de ahí ir al siguiente paso. Ir al tipo de compuesto. Y es que de compuestos también hay muchos. Hay diferentes compuestos para cada tipo de bicicleta y para cada tipo de uso. Hoy vamos a ver cuáles son los tres compuestos que podemos encontrar para pastillas de freno de bicicleta. Vamos a empezar por las pastillas de resina o pastillas orgánicas. Son las pastillas que podemos encontrar de serie en la mayoría de los frenos cuando compramos unos frenos o en la mayoría de bicicletas cuando compramos una bicicleta. Las pastillas orgánicas son los que utilizan la mayoría de fabricantes, tanto Shimano como SRAM como Magura, para sus frenos. El compuesto de las pastillas orgánicas o pastillas de resina está formado, como su propio nombre indica, por partículas orgánicas o inorgánicas unidas entre sí mediante resina. Esto hace que tengamos un compuesto que nos va a dar una potencia de frenada muy buena y que a su vez sea muy económico. Ese es uno de los motivos principales por los cuales la mayoría de marcas utilizan este tipo de pastillas. Es un compuesto que es económico, que nos va a dar una buena potencia de frenada y especialmente nos la va a dar desde inicio. Es decir, son unas pastillas que no necesitan hacer un gran rodaje para tener una buena potencia de frenada. Son además las pastillas menos ruidosas. De los tres tipos de pastillas que vamos a ver, las orgánicas son las pastillas que menos ruido hacen, incluso en condiciones de humedad. Y ese es otro de los motivos por los cuales muchas marcas optan por poner este tipo de pastillas. Todo ello unido a que son las pastillas que menos calor transfieren a la pinza, hacen, como he dicho, que sean las pastillas que más montan los fabricantes. Sin embargo, no todo son cosas positivas y es que también tienen sus puntos negativos. Las pastillas de resina son las pastillas que más rápidamente se gastan y esto hace que para modalidades en las que bajar es una prioridad, como lo pueda ser el enduro, el descenso o actualmente las e-bikes, hace que no sean las pastillas más indicadas para todas las modalidades. Además, son unas pastillas que se calientan más que otros compuestos. Como hemos dicho, el calor no lo transfieren a la pinza, pero sí se queda en la propia pastilla. De modo que para esas bajadas extremas donde vamos a llevar nuestras frenadas al límite, las pastillas se nos van a quedar muy justas cuando estemos al final de esa bajada. Por último, otra de sus desventajas es que se cristalizan con cierta facilidad. Tanto en esas bajadas donde hemos llevado nuestras pastillas más al límite, como si dejamos de utilizar durante un tiempo nuestra bicicleta, El cristalizado, para quienes no lo sepáis, es el endurecimiento de la pastilla, lo cual provoca que cuando frenemos esa pastilla dura no tenga la suficiente mordida contra el disco. Vamos con el siguiente. Pastillas metálicas o sinterizadas. Como su propio nombre indica, y al igual que pasaba en las pastillas orgánicas, Las pastillas metálicas están formadas de pequeños y diminutos elementos metálicos, como el cobre, como el aluminio, como el hierro, unidos entre sí a través de un sistema de sinterización, un sistema en el que se calientan mucho esas partículas, esos elementos, y se unen entre sí sin llegar, ojo, a fundirse esos elementos. Con ello se consigue una pastilla mucho más duradera en el tiempo, y es que sus partes metálicas van a tardar mucho más en desgastarse, en comparación con las pastillas de resina. No solo son las pastillas que más tiempo nos van a durar, sino que son también las que más potencia de frenado nos ofrecen cuando tenemos esas bajadas exigentes, cuando llevamos una bicicleta pesada como una e-bike, y buscamos una potencia de frenada para retener el peso de la bicicleta cuando vamos bajando y que cuesta mucho más de frenar, pues son este tipo de pastillas las que necesitamos. No solamente nos durarán más en condiciones de temperatura alta, de esas bajadas donde llevemos la potencia al límite, sino que también nos van a durar más en condiciones donde haya barro, donde el barro junto con el agua actúa como una pequeña lija y nos funde las pastillas. Las pastillas metálicas nos van a permitir tener más pastillas durante más tiempo en esas condiciones. Sin embargo, no todo son ventajas tampoco en este tipo de pastillas, y es que lo que eran las ventajas en una, pasan a ser las desventajas en otra. Son unas pastillas más ruidosas, hacen más ruido debido a que frena metal contra metal en el propio disco. Son también unas pastillas que requieren de ese pequeño rodaje, hacerle unos pocos kilómetros para que consigan un punto de temperatura bueno, en el que conseguir su máxima eficacia de frenada. A todo ello se le suma que desgastan más otros componentes, como puedan ser la pinza o como pueda ser el disco. Y es que transmiten el calor de las pastillas a la pinza, y no solo eso, sino que su mordida tan agresiva con partes metálicas hace que se desgaste nuestro disco. A todo ello se le suma que además son más caras debido a su proceso de fabricación, el cual es más costoso, hace que las pastillas metálicas o sinterizadas sean más caras que las pastillas orgánicas o de resina. Así que la siguiente opción, si juntamos lo mejor de unas pastillas orgánicas y unas pastillas metálicas, son las pastillas semimetálicas. Unas pastillas que están últimamente muy de moda para esas bicicletas de enduro, de tri, de descenso, y especialmente, como ha hecho Galfer, para las bicicletas e-bike. De modo que tenemos ese compuesto semimetálico, que podemos utilizar además en cualquier otra modalidad. Las pastillas semimetálicas unen lo mejor de esos dos mundos, aunque también tienen las desventajas de esos dos mundos. Por un lado tenemos unas pastillas que tienen partículas metálicas y las cuales se han unido entre sí a través de resina, de modo que tenemos esos dos compuestos que son los mejores de cada tipo de pastilla. Esto hace que tengamos unas pastillas con una buena potencia de frenada, aunque no excesiva, y unas pastillas con una durabilidad media. Sin embargo, tenemos unas pastillas que con el uso pueden llegar a hacer algo de ruido y que no van a tener evidentemente la potencia de otras pastillas. Estos son los tres compuestos que podemos encontrar actualmente en pastillas para nuestra bicicleta. Tres compuestos, como veis, con sus ventajas y con sus desventajas. Imaginaos además que hay mucho más a la hora de elegir unas pastillas. Tenemos soporte de aluminio y soporte de hierro. Cada uno de los soportes nos ofrece también ciertas ventajas o desventajas. Tenemos en el aluminio una pastilla más ligera y una pastilla que transmite menos el calor, aunque sin embargo es una pastilla que es bastante más cara que una con soporte de hierro. Una pastilla que en este caso es más económica, pero que en su contra se calienta más que la de aluminio. Para evitar ese calentamiento hay algunas marcas y algunos modelos que nos van a permitir poner pastillas con disipador de calor. Y es que en este caso tenemos la misma pastilla, aunque ésta tiene un disipador de calor que nos va a permitir una refrigeración de la pinza mucho mejor. Y es que el aire va a correr a través de estas ranuras hacia adentro, enfriándonos tanto la pinza como el disco. Como veis hay muchísimas opciones, pero no todos los fabricantes nos dan la opción de elegir entre diferentes soportes e incluso entre diferentes compuestos. Sin embargo, muchas marcas nos permiten elegir esos diferentes compuestos o nos permiten tener unas pastillas acorde al uso al que van destinados nuestros frenos y nuestra bicicleta. Y estos son los diferentes compuestos y los diferentes tipos de materiales que podemos encontrar en nuestras pastillas. Hacedme saber abajo en los comentarios qué tipo de compuestos lleváis vosotros. Creo que es un buen momento para, si no lo conocíais, conocer qué tipo de compuesto lleváis en vuestras pastillas. Y si habéis hecho alguna vez un cambio, que llevabais un compuesto metálico y habéis pasado las de resina porque os hacía mucho ruido, o llevabais las de resina pero habéis pasado al metálico porque os duraba muy poco. Hacedme saber abajo en los comentarios qué tal ha sido ese cambio, si habéis notado una gran diferencia o no entre los diferentes compuestos y materiales. Os estoy leyendo como siempre y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.